Hola, emprendedores. ¿Se han preguntado cuáles son las 5A del marketing y para qué sirven? En esta ocasión, Negocios Digitales te comparte estas 5A del marketing. Las 5A del marketing resumen esa voluntad de acompañamiento integrando con la tecnología y con el ojo siempre puesto en el consumidor. 1. Aportar. Toda acción o comunicación en marketing debe aportar valor, ofrecer contenido en todos los formatos posibles. 2. Ayudar. Ofrecer todo nuestro apoyo para procurar que la experiencia del cliente sea lo más personalizada y satisfactoria posible. 3. Anticipar. Es fundamental estar al día de las tendencias, preferencias y cambios de mercado y buscar todas las novedades que aparezcan. 4. Adaptar. Activa el radar para conocer cómo consume información que le interesa y que le preocupa a tus clientes. 5. Automatizar. La tecnología está aquí para ayudarnos. Debemos incorporarla en nuestras tareas diarias para agilizar el trabajo. Ahora sí, sácale el máximo provecho a tu negocio con la 5A del marketing. ¡Gracias!